Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos con Brawl Stars Es que, como... no sé si se ha pasado la temporada porque... No podemos hacer los juegos, a ver... Voy a... Voy a seguir... ¿Qué es Elias? Uh... Bueno... Vale, me gusta... Me pongo el león, que es el más tranquilo ¡Funky time! ¡Time to brawl! ¡Time to brawl! ¡Time to brawl! ¡Don't make me get nita! ¡Time to brawl! A ver... A ver... Un segundo de león... Nada... I'm so ready for this! De esto nada, a ver... ¡Filled with vitamin G! ¡Keep it frosty! Le león... Esto... ¡Bare it to the cone! 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 No sé si vamos a ver, ¿no? Vamos, Colt, tú puedes. Tú puedes. Ay, no. Tú puedes. Casi me mato a uno. Nadio. Perdemos. ¡Yes, yes, yes! No. 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 ¡Gracias! Me pongo la... Me pongo la... Me pongo la... Vale... 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 Antrapajeo Bueno, no sé si se... Voy a ganar porque... Igual... Vale... Bueno, esto... Obviamente... Que... Empezamos... Y... Oooo... ¿Oooo? ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ouch! ¡Frashing! ¡Frashing! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahhh! ¡Let's go! ¡C'mon! ¡Dip, dip! ¡Hai, Marali, the troops! Vale, me pongo a León. Que León es buenísimo. No sé qué le pasa a León en el brazo derecho que lo tiene lesionado o algo así. El brazo izquierdo lo tiene bien, pero el derecho lo tiene bien. ¡Igual se ha puesto un monte! ¡Ay, Marali! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Yay,ay,ay! No, 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 no. ¡Aquí bien! ¡Dégo, Néjiro, Néjiro! ¡Aquí bien! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Aquí, que chieras! ¡Mama, don! ¡Suscríbete al canal! 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 Brawler Miel De nivel 6 Vanen un montón de monedas Hay un Brawler que tiene un gadget Vale, me pongo RT A ver si es bueno Ahora Me compre el pase Y me tocó Un Brawler de RT Y tengo ganas de conseguir un Brawler cromático Un Brawler Un Brawler Un Brawler Un Brawler Un Brawler ¿Todo esto? ¿Anicos casos dores? Oú, arenza ¿No quiero dar algo difícil ? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy y esperemos que nos dejéis que nos dejéis un like para ver si podemos ganar más partidas y bueno, pues ¡Adiós!